Me voy a la casa, me voy a la luz Tú no me lo aguantas mientras pienso lo que hubimos que estaba Me voy a la casa, me voy a la luz Todo lo que digas, no te lo digas, no te importa Quizos son cabezas, quem me forman en el medio y me quedé Me pesca el sentido en el sentido de que no se puede pasar Quien me tengo que pasar por el moradillo Busquísimo a lo que fabien, yo a mi chucha me, no sé Me voy a la casa, se me voy a la casa Si no quiero vivir, no hay más insinuación. Si no vas a vivir, no hay más insinuación. Si no quiero bailar, si no quiero bailar, no hay más insinuación. ¡Rosti! Mientes tan bien que ya no te creo. No hay distancia sin destino y el que espase mi camino es tomar su sed. ¡De vuelta a casa de maldita! Si todo lo que diga será por la que lo diga sin falta por hoy ser. ¡Es mi mensaje! ¡Tiene forma de hacerte confeder! ¡Y es que a veces lo quieres y quieres! ¡Mentras que yo salgo corriendo de allí! Si no vas a vivir, no hay más insinuación. Si no quiero bailar, no quiero bailar, no quiero bailar. Yo no quiero olvidar, no voy a dejar su situación. Si no puedes darme cuenta como tú. Si no quiero bailar, no quiero bailar. Yo no quiero olvidar, no voy a dejar su situación. Yo no quiero bailar, no voy a dejar su situación. Y ahora, yo no quiero bailar, no voy a dejar su siihen. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué regalos!